¡Hola amigos de Youtube! Aquí estamos en el primer video y bueno esta vez vamos a hacer un super challenge con miren se esta grabando y allá ahi ahi me el chato ahi estoy mira ahi estoy estoy grabando estoy grabando viste y bueno esperen porque yo esperen que las re encuentren porque no pueden estar yo iba a grabar con una cosa que yo tenia tenia 6 o 7 años esto esto llega bueno asi me veo yo cuando era chiquito si y bueno el primero que se va a tapar sera leo credo carajo bueno el reto consiste en que uno se tiene que tapar los audífonos mira las orejas con esto no escucho una mierda y el otro le tiene que decir palabras y el que tiene los audífonos en este caso vamos a usar esto tiene que adivinar lo que el otro esta diciendo y gana puntos supongo bueno primero va a ser leo y yo le digo las palabras vamos a empezar con el numero uno numero uno erecto erecto y bueno a ver que vamos a decirle vamos a decirle gato de vuelta gato manto no gato mmm si y bueno va un punto para leo credo y ahora a mi nene bueno la primera palabra la primera palabra es credo repite credo eeeh credo como dice esto montonero jajaja credo eeeh pan casero credo credo eeeh credo credo si oh my ah jajaja bueno vamos a una transicion jajaja 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 voy a esperar porque acá nos ha venido un chorongo vamos a tener que hacerlo de aquí de este lado ahí está muy bien jajaja a ver que palabra podemos elegir cantashis studio jajaja jajaja repite cantashis studio cantashia muro cantasha cantashia murió no cantashina murió no Excelente Bueno, esto es otro punto Para Leo Credo Que ahora viene para mí YOLO Bueno, la próxima palabra es Jorge y Nacho Jorge y Nacho En la descripción les dejamos su canal Jorge y Nacho ¿Manco y Nacho? Casi Jorge y Nacho Casi Jorge y Nacho Tu culo está ancho Tu culo está ancho No Jorge y Nacho ¡Jorge y Nacho! Sí Yo Bueno, vamos a hacer una más cada uno Y después Terminamos con el video El que gana gana Voy a ganar yo Esperen, vamos a hacer una transmisión cortita Jeje Y seguimos con el video Bueno En el próximo que vamos a hacer El que gana gana Van a ser tres intentos Para cada uno Van a ser tres intentos Y si los Y si los dos Perdemos los tres Vamos a hacer otra más Ok Sí Empecemos Una más nomás Sí Televisor Televisor No No Televisor No Cerquí Te ve Sí Sería lo mismo Y bueno Eso es como cuenta Porque es lo mismo ¿No? Y bueno Ahora yo Leo Lo pasa menos Pero ya perdí Si tuve tres intentos Jeje Bien Entonces Tómale 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 Yo Entonces Si Dante Si Dante gana esta Supongo que ya gana Y bueno Dale Leo Bueno La próxima palabra es Globo rojo ¿Tu chato está rojo? Globo rojo Tío Moncholo No Te queda un solo intento Si la hago Si la hago en esta gano Sí Globo rojo Tiene que ver algo con rojo Globo 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 rojo La puta madre me ganó Y bueno Muy gente Y bueno Esto es todo Hasta aquí Espero que les haya gustado El video Y si les gustó Tienen like Suscríbanse Compartan Comenten Compartan Y miren al Miren al pedofilo este Y bueno Nos vemos Hasta la Próxima Tu puta madre Yo lo sabía Yo lo sabía